Ataques mortales contra zonas residenciales de Kiev. Parcialmente rodeada por las tropas rusas, la capital ucraniana se despertó con tres profundas explosiones. En Esbyatoyin, en el oeste de Kiev, un bombardeo golpeó un edificio de 16 plantas donde se recuperaron los cuerpos de dos personas y 27 residentes pudieron ser rescatados. También hubo un ataque sin víctimas contra una casa en Osocorki y fuego de artillería que provocó un incendio luego extinguido en un edificio de viviendas en Podils donde una persona fue hospitalizada. Gracias a Dios estamos vivos, mira esto. La explosión fue muy grande, la gente dormía y todo esto volando alrededor, solo me sorprende que nadie esté gravemente herido. Se cayó, todas las ventanas explotaron, vivo en el primer piso, las ventanas y puertas estallaron. El incendio empezó en el tercer piso, vivo en el primer piso, la cañería del gas fue dañada, el fuego comenzó, la cañería del gas está justo debajo de mi cocina, no lograron cerrar el gas rápido. El alcalde de Kiev anunció un toque de queda de 36 horas a partir del martes por la noche debido a la situación difícil y peligrosa que vive la capital. El ataque se produjo antes de la renudación de las conversaciones iniciadas por videoconferencia entre ambos bandos y que según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fueron bastante bien. Moscú exige a Ucrania apartarse de la OTAN y reconocer las regiones separatistas prorrusas del este del país, cuya independencia fue reconocida por el presidente ruso Vladimir Putin días antes de la invasión iniciada el 24 de febrero. Por su parte Kiev reclama un alto al fuego inmediato y la retirada de las fuerzas rusas de su territorio. La capital se encuentra rodeada por norte y este. La mitad de sus tres millones de habitantes ha escapado.